Quisque ya los valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso cantor Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y trama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron De un intruso señor albeste Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del hoy covaluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad A la clase que ya es hora De empezar nuestra labor Están haciendo las suyas Las abejas en la flor Muy buenos días familias, maestras Profe Carmen Profe Raiza Que placer estar aquí con ustedes nuevamente Para compartir una gran aventura Así es, estamos muy felices Y contentas al saber que ustedes están en casa Esperando de esta transmisión Así que si están listos y listas Vamos a dar inicio A este proceso de enseñanza-aprendizaje Comencemos Comencemos El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Con mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque muy bien que atrás jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manternos sanos es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que beben té Lavarse las manitos a cada instante ¡Pin! 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 ¡Hola, Pin! ¡Hola, Pom! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Te siento como apagado, triste Estoy un poco triste ¿Por qué? Porque quiero ir a la playa Pero ve, yo al río ¿Tú al río? Ay, sí Ay, qué chulo Pero está muy lejos No, pero bueno Lo que pasa es que estaba leyendo antes de empezar aquí ¿Qué cosa? Pero, ¿tú sabes una cosa? ¿Qué? ¿No hemos saludado a los amiguitos? Ay ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien Pero tú estás mal ¿Por qué quieres ir a la playa? Pero voy a ir, no te preocupes Voy a ir Sí, sí, y ya me llevas Una cosa Dime ¿Qué estabas leyendo? Estabas leyendo un libro Sobre la que habla de la comunidad ¿La comunidad? Sí, la comunidad ¿Cómo así? La comunidad Por ejemplo, en mi casa Donde yo vivo Sí Hay una iglesia Oh, sí Y donde yo vivo también Y hay un parque Y un club Sí ¿Sabes qué son cosas? Y un vecino muy bulloso ¿Qué tiene que ver el vecino en esto? Bueno, es de lo que hay en mi comunidad Bueno, sí, es parte de tu comunidad Estás en lo cierto Sí Que lo que quería decirte es Que en todas las comunidades Siempre hay un parque Sí Un club recreativo Sí Una iglesia Sí ¿Una escuela? Sí Todo eso pertenece a tu comunidad Sí Y los bomberos Los bomberos están cerca de mi casa Los bomberos La policía también Sí, la policía Hay algunos cuarteles que están cerca de tus hogares ¿Y tú sabes qué otra cosa hay en mi común y a mí? ¿Qué hay? Una policlínica Ay, eso es muy importante Ay, sí, porque cuando a mí me duelen la barriga me llevan allá Pero es que no diría yo que te duela la barriga Con todos los disparates que tú comes Ay, ¿y por qué tú me ofendes? No te estoy ofendiendo Porque de todos los disparates que yo como Tú te comes la mitad Bueno, pero no como tú Bueno Que te lo comes todo Yo me como la mitad Ya sé que es mío En mi comunidad hay muchas cosas que comer también ¿Y cómo qué? Oh, hay un árbol grande, ¿sabes de qué? ¿De qué? De mango Uy, el mango me gusta Que está en el patio del hospital De la policlínica De la policlínica, sí Es cierto Y una cosa ¿Qué? A mí me gusta ¿Qué te gusta más a ti? ¿La playa o el campo? Ay, me gustan las dos cosas Y cuando el campo está en la playa es hermoso Sí, sí Pero en nuestro país, aquí En nuestra comunidad grande Que es la República Dominicana Hay muchas playas Sí Linda Muchas playas Y muchos campos y montañas Es cierto Amiguito Tienes que cuidar lo que hay en tu comunidad Y aprovecharlo al máximo Ay, sí El área verde El área verde Eso es muy bonito Para los niños Para los animales Y para los más viejitos Y con los calores que hacen a veces Ay, sí Es muy bueno para refrescarse un parque Ay, por eso que tú quieres ir a la playa Sí Bueno, vámonos Vámonos Mira ¿Qué? Vamos a hacer algo ¿Qué vamos a hacer? Vámonos para la playa Ay, sí ¿Tú crees que podamos? Pero con papi y con mami hay que llamarlos Decir Claro, claro A ver si quieren que nos lleven Ay, nos vamos tus padres y los míos Y después vamos por el campo Ay, sí Me gusta, me gusta Amiguitos Hasta la próxima Bye 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 Vámonos Mamá Ay, decirle a las tías Las tías que vayan Ay, sí Sí, sí Vamos todos Vamos todos Caminan 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 Cuenta, Abigail ¿Cuántas brochas hay? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Escribe el número cinco En la primera rayita Ok Entonces, Abby Tú me puedes decir La brocha es una herramienta ¿De qué persona? ¿Quién es que utiliza la brocha? El pintor El pintor ¿Para qué? Para pintar la pared Ok Entonces, ahora cuenta ¿Cuántos martillos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ok Escribe el número siete Tres Un No, 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 no. Y cuenta cuántos arruchos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Escribe el número seis. ¿Y para qué se usa el arrucho y el martillo? Para el martillo, para clavar los techos, para poner los techos, para el esclavo y ese arrucho para cortar la madera. ¿Y quién es que hace su oficio? El carpintero. El carpintero. El carpintero. El carpintero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, han tenido una llave. Bien, pues vamos a ver de qué trata nuestro texto. Vamos a empezar a leer. ¿Dónde está mi llave que no la hallo? ¿Dónde está mi llave que no la hallo? ¿Está en mi mochila? No, no está en mi mochila. ¿Dónde está mi llave que no la hallo? No, no la hallo. ¿Está en el bolsillo de mi camisa? No, no está ahí. ¿Dónde está ahí? ¿Qué dice calladitos? Calladitos. 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 Y colorín colorado, esta lectura ha terminado. Pero entonces yo le tengo un reto a ustedes. Van a imaginar cómo terminaría este suceso si la llave no aparece en el candado. Y si tu niño o niña te encuentra con ese niño, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo tú cambiarías la historia? Emi, vamos a ver cómo tú le vas a contar a un hermano, a una hermana, a una tía, abuela, esta historia a tu manera. Bueno, mis niños, gracias por estar conmigo en este día. Hasta la próxima. Chao. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio. A ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! Mmmmm. Mmmmm. ¡Guineito! ¡Galletita! ¡Ay! 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 Un bonito de Juandule, ¡ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero a mí, a Firulá y lo que más me gusta, es un huesito! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que rayos A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda solita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el dinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo venga, Firulay Es momento de aprovechar y buscar algún recurso que le haga falta Y volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! Porque el aprendizaje no puede esperar Continuamos con nuestra aventura Mi consejo del día Con su directora Elvira La portada de un libro es el inicio o página de título Donde figura el nombre del autor El título y los datos del editorial del libro Ustedes pueden observar cualquier libro Y revisar lo que le acabo de decir Y ya saben Leer aumenta nuestro saber Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 colaborar con Aprendiendo con 512. En este video vamos a cantar dos cuentos de Antonio Rubio y Oscar Villan, cocodrilo y animales. Parece que hay algún animal sin duda escondido en este lugar. ¡Cocodrilo! Verde, 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 el cocodrilo que muerde. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. Y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo. Y el baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo. Y el castillo en una piedra negra, negra, negra. Y el castillo en una piedra negra, negra, negra. Y la piedra en un tejado morado, morado, morado. Y la piedra en un tejado Y el tejado en una granja Y la granja en un piojo Y la granja en un piojo Y ahora animales Caracol, caracol, cocodrilo Verdugo, elefante, pingüino Caracol, caracol, cocodrilo Girafa, pantera y mosquito Caracol, caracol, cocodrilo Camellos, igüeña y erizo Caracol, caracol, cocodrilo Hacen juntos un coro de amigos Hacen juntos un coro de amigos ¿Te gustó el cuento? ¿Te gustó la canción? Recuerda que puedes seguir disfrutándolo con Aprendiendo con 512 Hasta luego Chao Hacen juntos un coro de amigos ¿Te gustó la canción? ¿Te gustó la canción? ¿Te gustó la canción? Hola mis amigos y mis amigas Hoy voy a ser ingeniero Y voy a construir una casa muy grande Y me llamo Ziz Tengo que vivir esto Para ser esto ¿Quién tú eres? Adriel ¿Qué profesión fue que tú elegiste, Adriel? El arquitecto ¿Y qué tú estás haciendo? Mi palabra es escrita ¿Tú estás haciendo el plano de hacer tu casa? Sí Vamos a verlo, enséñalo El plano, mirálo aquí El plano, míralo aquí Él es el arquitecto, Adriel Oh no, mira, se pintó Adriel, ¿y usted terminó el plano? No Hola, mi nombre es Emel Camila Hoy les voy a estar enseñando una poesía ¿Del Bien Internacional? Del Bien Internacional de la Mujer Cuídala Cuídala como tu vida Como un cristal muy valioso Porque las mujeres son el tesoro más precioso Buenas tardes, profesora Soy Micaela Suárez Cepeda ¿Cómo se llama el personaje? Doña Brocha ¿Por qué tendrá ese nombre? Porque es una brocha ¿Con quién trabaja? Con un señor pintor ¿Qué hace por las mañanas? Ella sale y pinta las paredes ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Se amoyicen las pinturas ¿Qué la hace feliz? Cuando las familias ven y no ver el trabajo que ella hace Hola, yo soy Jorey Bimato Martínez Hoy les quiero hablar de la herramienta La cinta métrica Es para medir la madera Y el clavo Y el clavo y el martillo se usan para clavar Y el cerrucho para cortar la madera ¿Y de qué materiales construyen la casa? De madera y de blanco ¿Y un carpintero construye una casa de qué? De madera No se muevan para que continuemos disfrutando de esta aventura No se muevan para que continuemos disfrutando de esta aventura Ya estamos de vuelta para continuar aprendiendo Niños y niñas Queremos recordarles las medidas de prevención para evitar el COVID-19 Recuerden lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón Si van a salir recuerden siempre colocarse sus mascarillas Y si tienen que saludar a alguien Recuerden el método que le enseñamos Con el puño, con el codo y con los pies Y algo muy importante Mantener el distanciamiento Hola Soy Mónica Estoy emocionada de estar aquí con ustedes Hoy voy a leer Retajila Este libro es muy pero muy fácil de leer Pues hemos sustituido algunas palabras por dibujos Leamos juntos Espero que lo disfrutes tanto como yo ¿Listo? ¡Comenzamos! Este libro fue escrito por Joan Fueiliao Ilustrado por Olga Valdés Por jugar con palabras Me brindaron un bizcocho Por morder el bizcocho Mi boca se hizo un ocho Si ya soy un ocho Me partiré en dos ceros Con ese par de ceros Haré un lapicero Con el lapicero Dibujaré un crucero Y viajará y viajará Junto a dos luceros Juntando los dos luceros Brotará un ocho Abriendo el ocho Me como el bizcocho Colorín colorado Esta retajila Se ha terminado Si quieres que te lo cuente otra vez Cierra los ojos Y di ¡Un, dos, tres! Así de fácil es leer con dibujos ¿Qué te parece Si practicas en casa Ahora tú ¡Adiós! Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará Él vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Mantérenos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas Son de uso único para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Y nos encontramos En la última sala Pero no menos interesante Del Museo Trampolín Esta sala se llama Familia y Sociedad Inicia hablándonos De lo más importante La familia Y de los miembros Más importantes de ella Que somos nosotros Los niños Que debemos de ser cuidados Y respetados Al igual que nuestros papis Y nuestras mamis Hay diferentes tipos de familia Y en todas Ella lo que debe de primar Es el amor No existen las familias perfectas Pero si existen las familias Que quieren luchar Por quererse Y por respetarse Y por siempre Mantenerse unidas Eso es lo más importante También en esta sala Podemos aprender De nuestras tradiciones De las fiestas típicas Del carnaval Del merengue De los instrumentos Que se utilizan Para poder tocar Ese merengue Que junto a la bachata Ya forman Y son El patrimonio nacional También podemos ver Un pueblecito típico En donde hay Diferentes lugares Que todos los niños Podemos entrar Para desarrollar Diferentes actividades Como un hospital Una glorieta Del pueblo También está Un colmadito Y podemos entrar A todos ellos Y conocerlos Algo muy importante Aquí en esta sala Familia y sociedad Es que tenemos Las piezas Utilizadas De forma artesanal Que heredamos De los taínos De los españoles Y de los africanos Esa fusión De cultura Hizo nuestra Tecenía Y también Aquí podemos Apreciarla Tienen que venir A visitar El museo Trampolín Y disfrutar Junto a todos Nosotros De todo lo que Podemos aprender Aquí Y aquí en el hospital Ahora van a revisar El sonido De mi corazón A ver que todo Este muy bien Niños y niñas Profe Raisa Llegó el momento De decir adiós Si No sin antes Recordarles A los niños Y a las niñas Que ustedes tienen Una cita Con nosotras Todos los días De lunes a viernes A la misma hora Y por el mismo canal Así es Nosotras estaremos Esperándolos Con muchas actividades Divertidas Para que juntos Disfrutemos De este aprendizaje Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de vivir Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Que va a fluir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A todos le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana Mañana ¡Fos las mujeres! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!